aquí 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 dentro de todos los demás de Amishel como ustedes sabrán hay gente que acostumbra a agarrar de la Ficoman un pedacito de Matzai y tenerlo en la bolsa, en la carretera según la de Parnasá de a dónde la sacaron pues algunos quieren sentirse a lo mejor como salieron de Mitzay que Baruch Hashem ahí en el camino no les faltó nunca nada y Behemet esa es la idea principal todo lo que es ese pan ácimo como se le llama el Zohar le llama Naamah de Mehemnutá el pan de la fe qué significa el pan de la fe dónde está el azúcar, dónde está la sal el huevo, el aceite dónde están las levaduras para que se haga buen pan no de repente nos dan unas laminitas y con eso te vas a alimentar cómo se va a alimentar la persona con algo tan simple tan sencillo sin ciencia agua y harina y nada más definitivamente hay que saber que menciona el Pazuco así el ser humano no se alimenta del pan entonces qué se alimenta que si continúa el Pazuco todo lo que que ahora en el mundo te puede alimentar puedes comer verduras puedes comer muchas cosas es la traducción literal pero explicó el Babasali en nombre de su papá en el mundo el ser humano no vive por el pan que come o por lo que mete a la boca no cuando tú agarras cualquier alimento te puede dar de comer con una sola condición si mencionas el nombre de Hashem a la hora de comer Mozart es cuando saques de tu boca y Hashem de tu boca saques el nombre de Hashem para que yo pueda decir Baruch Atah Hashem qué tengo que hacer tener algo no lo puedo decir en vano al aire tengo que tener un producto entonces normalmente acostumbramos a entender de que cuando comemos tenemos que decir Baruch es exactamente al revés para poder decir Baruch tengo que comer algo y mi intención es decir el nombre de Hashem ya que no lo puedo decir en vano entonces tengo que agregar un producto para poder decir el nombre de Hashem y eso es lo que le da la vida a la persona que te da vida poder mencionar el nombre de Hashem afortunados somos de que cada vez que tenemos algún alimento tiene diferente tipo de perajá don Elías no la misma diferente para qué para poder volver a alabar a Hashem y Baruch tenemos varias oportunidades si sería una perajá por todo como a usted le gusta entonces se pierde la oportunidad de alabar el nombre de Hashem la oportunidad que nos da es de que cada alimento y alimento mencionemos el nombre de Hashem que está dentro de él por eso es como se llama la matzá el pan de la fe lo único que tienes que tener es mencionar el nombre de Hashem y ahí tengas mucho o tengas poco no importa hay mucha gente que tiene mucho y de la misma manera como tienen también tienen que gastar mucho y hay otras personas que no tienen mucho y que tienen que gastar no mucho a ellos no se les poncha la llanta cada rato y a ellos no tienen llantas muy finas tampoco en su coche son muy resistentes Baruch Hashem entonces menos gastos menos gastos menos gastos genera menos pero tampoco tienen que ir a sufrir con el talachero me refiero es un ejemplo más muchas cosas más tienen definitivamente menos gastos porque tienen menos entradas que prefiere uno con todo respeto meter mucho acá y tener que estar mucho ya saben a dónde para tener que sacar todo lo que metió o meter lo adecuado y sacar lo adecuado que es mejor creo que cualquiera quiere evitar el tiempo de estar aquí a la vuelta ya saben dónde no hay ninguna necesidad para eso que tienes que hacer come lo necesario suficiente si Borolam te mandó a ti una cantidad una porción aparentemente más delgada es lo que tú necesitas y con eso te va a abastecer todas tus necesidades con una sola condición que tengas la matzá en tu bolsa no el pedacito de matzá que toda tu vida vivas con la matzá es el pan de la fe lo que me dio Borolam es lo que tengo que tener es la mejor seguridad del pan de la fe que la persona aprenda y viva que con lo que tiene que tener eso es lo que tiene en su bolsa y de esa manera nunca le falta nada a nadie y tengamos todo lo necesario amén no